En realidad No me dejo llevar Bebo tu amor Y me sienta fatal Pero yo te quiero Bien o mal Habla corazón Que no saben mentir Habla corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Y presto atención Habla corazón Y yo Escucho su voz A veces pienso Que no hay nada que hacer Que tú y que yo Tenemos poco que ver Pero al final Habla mi corazón Dice que te quiero Óyelo Habla corazón Que no saben mentir Habla corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Presto atención Habla corazón Y yo Escucho su voz Oigo las cosas Que hablan de ti Yo no te quiero Y ellas dicen que sí Soy obediente Sé que tienes razón Tienes razón Que es lo que habla Mi corazón Mi corazón Habla corazón Que no saben mentir Habla corazón Que no saben mentir Habla corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Y presto atención Y presto atención Y presto atención Habla corazón Y yo Habla corazón Que no saben mentir Habla corazón Que no saben mentir Habla corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Y presto atención Habla corazón Habla corazón Y yo Escucho su voz Tienes razón Tienes razón Habla corazón Habla corazón Oh Que no saben Que no saben mentir Habla corazón Oh Que no saben mentir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!